¿Quieres ganar dinero desde tu casa? ¿Acabar de una vez por todas y para siempre con las deudas? ¿Tener un estilo de vida impresionante con dinero y tiempo? Hola que tal, te saluda tu amigo y servidor Samuel Monter. Y quiero compartir contigo algunos métodos con los cuales puedes comenzar a generar dinero desde tu casa. Hoy es posible gracias a las tecnologías del internet. ¿Formas? Hay muchísimas. A través de estos videos te iré revelando algunas que a mi y a mi equipo de trabajo nos están dando resultados impresionantes. Y toda esta información la puedes comenzar a aplicar de inmediato y es totalmente gratuita. Primero, dar para recibir. Este es el primer principio que debes aprender de ahora en adelante. Primero, dar para recibir. Y suena tan obvio que muy pocas personas lo practican. Es un principio universal, o sea, funciona aquí y en China y desde el origen de los tiempos. Es un principio de marketing impresionante. Dar para recibir. Y si tú quieres tener éxito en los negocios por internet, tendrás que grabarte bien en el corazón y en la mente este principio y practicar. Dar para recibir. El internet es una herramienta indispensable para todo hombre y mujer de negocios del siglo 21. Pero debes de entender que el internet no es el negocio, es la herramienta que nos permite generar múltiples fuentes de ingresos. Pero recuerda que no hacemos negocios con máquinas, ya que detrás de cada computadora hay una persona y es con ella con quien vamos a hacer negocios. Y hoy mismo vas a comenzar a aprender cómo puedes generar dinero desde casa creando múltiples fuentes de ingresos. Solo regístrate y descarga los videos gratuitos. Ahora prepárate para conquistar tu libertad financiera y vivir el estilo de vida que siempre has deseado. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.